No eres tú, soy yo. Y oye, lo siento, pero... Nando, te estás terminando. Bueno, Beatriz, yo creo que te conozco de algún lado. Y oye, yo me gustaría que nos viéramos frente a frente, como para salir. Si este video llega a 200.000 likes, voy a tener una cita y las coloritas me van a ayudar. ¡Sí! ¡Dale like, muchos! ¡Hola, wey! Les quiero explicar algo rapidito, papá. Imaginen que yo les regalo este billete. ¿Dinero? Y ustedes dirán, oye, está chido este billete, está bien bonito, ¿no? Ah, pero ahora imaginen que también les regalo este billete. ¿En serio? Ay, ustedes dicen, a la merga, wey. Este billete está todo viejo, todo adrugado, todo sucio. Uy, hasta huele mal, ¿no? Está potente el olorcito, wey. Pero, wey, si se dan cuenta, los dos billetes valen exactamente la misma merga. Aunque uno esté más adrugado, sea más viejo, simplemente no se vea tan nuevo, valen exactamente lo mismo. Y así es la vida, wey. Por mucho que uno diga que vale esto, o que diga que tiene esto y que aquel no tiene nada, al final... Todos somos iguales. Sí, profesor. También pasa mucho que ves este billete. Y dice, oye, esta huega está chido, está bonito. Obvio, a quien no le gusta un billete 100 dólares. Pero después va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de ciertas cosas y te das cuenta de que ese billete 100 dólares en realidad son 5 pesos argentinos. ¿Pero qué? Y esto me pasa muchísimo con algunas personas. Y explico todo esta huega, es para que entiendan por qué no tengo novia. Porque no quiero 5 pesos argentinos, quiero 100 dólares. Yo también los quiero, ¿me los regalas? No, wey. ¡Ah, soy un ogro! Yo les voy a ser sinceros, chicos. A mí no me gusta que me anden chipeando con personas del pasado. Porque si es del pasado, es porque no funcionó y ya, wey. Así es la vida. La vida da muchas vueltas, amigos. De repente, yo no era su 100 dólares o ella no era su 100 dólares. ¡Ay, ya basta de merga! De 100 dólares, de pesos de argentinos que no... ¡Ay, ya, ya! ¡Quiero novia! Más vale que te calmes. Ya, ya está. Lo dije, wey. Por fin lo dije. Ya estoy cansado. Se acabó esta merga. De ver películas y series solo, ya. Se acabó, wey. Se acabó, wey. No eres tú. Soy yo. Y oye, lo siento, pero... Nando, ¿me estás terminando? No lo diría. Sí, es como que nos tenemos que dar un tiempo. Porque, oye, tú no tienes lo que yo necesito. Nando, ¿te puedo contar un chiste? Sí, sí, pero solamente porque ya esto se va a acabar. Porque ya no aguanto, wey. Cuéntame un chiste. Mamá, mamá. En la escuela dicen que soy muy distraído. Perdito, yo no soy tu mamá. Tú vives al lado. Lo siento, wey. Lo tengo que hacer, eh. Wey, justamente contó el mejor chiste. Ese se lo enseñé yo, wey. Lo siento. Bueno. Ahora sí, me falta... Me falta alguien más. Fue lindo. Mientras duró. Bueno, yo no esperaba eso. No fue fácil, wey. De verdad que me costó muchísimo. Pero es algo que tenía que hacer. Deben de saber que era una basura. Bueno, buscar novia no es nada fácil. Así que le he dicho a unas amigas que me imagino que ustedes conocen. Ellas son las coloridas, wey. Y si no las conocen, les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a ver algunos videos. Porque ellas son muy divertidas, la verdad. Y bueno, las llamé y les dije, hola, coloridas. ¿Será que me pueden ayudar? Conseguí una novia. Y me dijeron que sí. Y ya vienen en camino. Algunos centímetros más tarde. Hola, Nando. Hola, chicas. ¿Cómo estás? Hola, wey. Bueno, ellas son las famosas coloridas. Ella es Poli. Hola. Ella es Sony. Hola. Ella es Lía. Hola. ¿Y Lila quedó fuera? Lila dijo que se sentía un poquito mal, entonces no puede acompañarnos hoy. Sí, que mejor no venía, que por qué le había la cabeza, los brazos, todo. Puso miles de cosas. Eso lo explica todo. ¿Qué? Pero yo hablé con ella en la mañana y me dijo que estaba bien. No sé, tal vez no me quería ayudar con el video. Pero ¿por qué ella no me quiere ayudar con el video? No te quiere ayudar a buscar, ¿no? ¿Qué misterioso? Bueno, vamos, chicos. Bueno, chicas, vamos, me tienen que ayudar a conseguir una novia buena, una novia de verdad. Y bueno, vamos a subir, ¿eh? Vamos. ¡Vamos! Listo, Nando, mira, ya te estoy inscribiendo aquí en un sitio de citas.com. Sí, guau, buenísimo, güey. Mira, ¿y cómo se llama la página, güey? Sitio de citas.com. Es que como mía, siempre dice cosas.com. Es que si yendo al baño.com, hay maquillaje.com. Pero, a ver, a ver, a ver, necesitamos que nos digas cómo tiene que ser la chica perfecta porque, a ver, no somos adivinas, ¿ok? Eso es verdad. Esa que te gusta alegre o más bien centrada, enfocada, que tú digas solo trabajo, trabajo, trabajo. O más bien relajada, que vaya por el mundo así, así, así. ¿Cómo te gusta? No sé, güey, puede ser que es una mujer, obviamente. Ay, no, Nando, imposible, es imposible. ¿Cómo que es imposible? ¿Qué es imposible? Pero, pero no entiendo por qué. Bueno, es que ya coloqué todos tus datos, tus gustos, tus características y no sale absolutamente nadie. No tienes alma gemela, no hay nadie compatible contigo. Nada en absoluto. ¡Qué lástima! ¿No conoces a otro chico que quiere tener novia? ¿Ah? ¿Sí? Marco. Marco también está buscando novia. Eso, sí. Ah, no, me aburré. ¿Qué? Ay, mejor, ¿nos vemos en otra ocasión? No, no, no. No me gusta esta, güey, güey. ¿Cómo tú me vas a decir que yo no puedo tener novia, que es imposible? No, dime algo que me anime. Ay, ya sé que te puedo animar muchísimo. El sorteo que estamos haciendo en el canal de Coloridas, de cuatro iPhones. No puedo creerlo. Por si no lo sabían, las Coloridas están haciendo un súper sorteo de cuatro iPhones Pro más. De verdad que está chulísimo. ¡Wow! Yo participaría si fueras tú, ¿eh? ¿Sabes qué hay que hacer para participar? Seguir cuatro simples pasos. En el primer paso tienen que suscribirse al canal de Coloridas, que está allí abajo en la descripción, y activar la campanita de notificaciones. Maravilloso, es genial, sí. El segundo paso es seguirnos a cada una de las Coloridas en nuestras cuentas de TikTok. El tercer paso es seguirnos también en nuestras cuatro cuentas de Instagram. El cuarto paso es dejar el hashtag Coloridas en nuestro post de sorteo, no en nuestras otras fotos, en nuestro post del sorteo, y enviarnos todas las capturas a nuestros DMs. Ah, ya entendí. Y bueno, el sorteo se realizará en directo en el canal de Coloridas el 15 de octubre. Tienen que participar, ¿eh? Sí, participa y gánate uno de estos iPhones. ¡Eso sí que es otra onda! Ay, no sé, güey, estoy triste todavía. ¡No me ayudo en nada! Mira, eh, ¿todavía tienes abierto el sitio web ahí? Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué no me pones 95 años? Sí, ok. ¡Bien pensado! O sea, porque si con 24 años no sale nada, de repente si vas cambiando unas cositas, sí te sale. Pensar correcto es lo que hago. ¡Mira, sí! ¡Hay un resultado! ¿Sí? Lo único es que, bueno, viví en Egipto. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay, buenísimo! Dale, voy a llamar a la aerolínea para ver si hay gente en Egipto, ¿eh? ¡Ay, vuelo, joder! Nando, no seas tonto. ¿Una novia en Egipto? Amor a distancia no sirve. ¡Ay, es verdad! No, Nando, no, no, no. Acá, en Colombia, Bogotá. Sí, tienes mucha razón. Oye, ¿y qué tal la que fue el casting del otro día? ¿Te acuerdas? La de pelo blanco que fue el casting de la novia integrante de Yolaventura. ¿La brusa? ¡No! La abuelita, que era súper linda. Ah, sí, es verdad, que me estoy acordando. De verdad que se veía muy chévere esa abuelita, ¿eh? Bueno. ¡Ay, panda! Me acuerdo que panda te anoto el número. Voy a llamar a panda para que me pase el número de una. Esa es una gran idea. Pero, Nando, ¿a ti de verdad te gustan las señoras tan grandes? 50-50. Ay, Poli, no seas tonta. O sea, no es para mí. Bueno, si es para mí, pero ya van a ver. Quédense tranquila que ya van a ver. Sospechoso, ¿no les parece? No es para mí, es para el abuelo Walter. ¡Ay, sí! Siempre lo he querido conocer desde que vi el video. Lo amé. Él es una persona maravillosa. Él necesita una mujer y de su edad. ¿El abuelo Walter? Ay, Poli, ¿no ha visto el video? ¿Entonces qué? Bueno, ahorita vas a saber quién es. Sí, sí, ya lo vas a conocer. Observen esto. ¡Horro, horro! ¡Míralo! Poli, mira. Es de verdad. Dime si aún soy linda. Le voy a decir al lado. Poli, es Nando. Míralo, es demasiado. ¡Tira esto! A mí nadie me toca. Qué pinche delicada eres, cabrón. Las coloría así. Bueno, ya tengo todo listo. Llamé a Panda y le dio el número de Beatriz. Y las tengo que llamar para invitarlas a salir. Sí, claro, tiene que invitarlas. Bueno, ayúdenme, pues. Yo pienso que deberías ser romántico. Ay, el amor. Bueno, sí, pero también a la mujer le gusta un hombre decidido, al punto. No, no, no. Pero, hermano, no hay algo que mate más a una mujer que los chistes. Que le digas, hola, Beatriz. ¿Cómo estás? Que le dijo una puerta a otra puerta. No lo sé. Y yo se va a rir y decir, sí, sí, salgamos. Lo voy a ir, amor. Ay, los niños de ahora. ¿Aló? 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 ¿Quién llama? Walter. Me voy a divertir mucho. Walter. Walter. ¿En dónde nos conocimos? No lo recuerdo. Eh, ¿sabes el video de un casting hace poco de la aventura? Ay, ya, ya lo recuerdo. Gracias por llamar. Gracias. Bueno, vi el video y me pareciste muy bonita, Beatriz. ¡Qué bien! Ay, muchísimas gracias. Muy amable. Es un elogio de su parte y lo recibo con mucho cariño. Gracias. Bueno, Beatriz, yo creo que te conozco de algún lado. Y oye, yo me gustaría que nos viéramos frente a frente como para salir. ¿Cómo te atreves? Ay, tan lindo. Qué bueno. Eso es un elogio muy grande para mí. Muchísimas gracias. Muy amable. ¿Cuándo nos encontrarías a tus patrullos de nuevo? Eh, mañana, si puedes, mañana. Ay, mañana no tengo un compromiso con mi sobrino. Ay, le quitas lo divertido a la vida. Que está de graduación, entonces no puedo mañana. Pero podría ser pasado mañana. ¿Qué te parece? ¿Y hoy? ¿Y hoy? Espere que ve, miro mi agenda. Sí, podría ser hoy, claro. ¿Cuánto antes tengo? ¿Cuánto antes no te amo, tengo? ¡Al fin! Lo logró, señor. ¿Lo logré? Está bien, yo le mando mi dirección. Está bien, la espero con mucho cariño y estoy atenta. Gracias. No puedo creerlo. Alce manos ya a gritar. Está súper interesante. Alce manos ya a gritar. Dice una historia de amor. Sí, papi, Walter y Beatriz por siempre. ¡Arrua! Para siempre. Chicos, vamos a hacer algo. Vamos a aprobar las citas. Esto es demasiado épico. Las coloridas me van a ayudar en estas citas. Pero si este video llega a 200 mil likes. Exacto. Sí, denle muchos likes. Max Tardé. ¿En serio? ¿En serio se pasó? Ese loco hijo del demonio lo logró. ¿What? Todavía no me lo creo, güey. O sea, conseguí una cita con Beatriz. Ay, no. Este video va a ser demasiado bueno. No, no.